El empleo más absorbente y menos reconocido es el que se desempeña en el hogar. Las personas que ganan un sueldo a través de las labores domésticas muchas veces no cuentan con un horario, descanso o incluso privacidad. Pero, ¿será esto lo que sucede en nuestro asunto de hoy? Vamos a ver esto. El pertenecer a un rango social, oficio o preferencia no puede delimitar el respeto que tenemos hacia los demás. Además, existe una línea delgada en el caer en la discriminación, lo que nos genera problemas en el entorno en el que vivimos o malas relaciones. Recordemos que el respeto es la base fundamental de cualquier tipo de relación. Es importante poder tener en mente que el dar es recibir. Cuando respetamos al otro, lo que obtendremos de esa persona también será respeto. El amor, la paz, la empatía son claves para lograr el éxito como persona. Existen acciones que pueden ponernos en riesgo de manera legal, solo por no respetar a los demás. Respetemos y dejemos vivir. Así es, familia. El respeto es primordial, sin importar la confianza que se tiene en una relación laboral. Debemos asegurarnos de no cruzar límites que fracturen la convivencia o que nos lleven a caer en discriminación. Nuestro asunto de hoy, por ser empleada doméstica, ¿me discriminan? Yo soy Gaby Crasos y les doy la bienvenida a esta su casa Asuntos de Familia. Y para ayudarnos, le damos la bienvenida a nuestros especialistas, la psicóloga Rocío Gutiérrez. Rocío, bienvenida. Gracias, Gaby. Un gusto como siempre. Y el abogado Alberto Merito. Bienvenido, Alberto. Gracias. Al ratito regreso con ustedes. Y bueno, una mujer asegura que su patrona ha cometido muchos abusos en contra de su integridad y nos pide ayuda. Vamos a conocer a Maribel. Ciudad de México. Benito Juárez. Maribel es empleada doméstica y se sentía como de la familia. Por error, ahora su patrona la discrimina. En el amor no se manda y la señora Ernestina no puede tratarme mal solo porque su hijo y yo nos amamos. Maribel. Bienvenida, Maribel. No, no, no. Cabeza en alto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Siéntate. Gracias. ¿Estás en tu casa? Ok, Maribel. Gracias. Te están discriminando y la mamá de tu novio... ¿Son novios? Sí. ¿Sí? Tiene poco que empezamos una relación. Ok. La mamá de tu novio, que también es tu empleadora, te está discriminando. Cuenta. Pues me discrimina por ser empleada doméstica. ¿Pero es discriminación realmente o son celos? Es discriminación. Me ha tratado muy mal. ¿Qué te hace? A ver, cuéntame. Mira, Gaby, te cuento. Hace siete años yo perdí a mi mamá. Mi mamá falleció a causa de una enfermedad. Lamentablemente, pues, era la única persona que yo tenía. Era la única persona con la que yo convivía, en la que yo confiaba. Y falleció. Falleció. Lo siento mucho. Gracias, Gaby. A raíz de esto, Gaby, la señora Ernestina se hizo cargo de mí. Se hizo cargo de todos los gastos del funeral de mi mamá, del velorio. ¿Por qué? ¿Tu mamá trabajaba en su casa? Sí, mi mamá era empleada de ella. Ok. Ella era empleada doméstica en casa de la señora Ernestina. Ok. Bueno, cuando fue su entierro, yo no quise molestar a la señora, porque ya mucho había hecho por nosotras, ya había pagado todos los gastos. Quise acercarme a algunos familiares, incluso me acerqué a una tía, le pregunté que si me podría recibir en su casa un tiempo, en lo que yo veía qué hacer, en lo que yo buscaba un empleo o algo. Y pues mi tía me dijo que no. Amablemente me dijo que no, me dio la espalda, me dijo que en su casa ya no cabía, porque ya éramos muchos. Quise hablar con otros familiares, quise acercarme a otros familiares, y pues no, tampoco me dieron la oportunidad ni de hablar con ellos, me dieron la espalda, me dijeron que no podía. Tú tenías 18 años. 18 años, Gaby, fue hace 7 años. En ese momento yo me sentí más sola de lo que estaba, me acabé de perder a mi mamá y me di cuenta de que no tenía el apoyo de nadie, de ningún familiar. Después de esto, pues yo me vi sola, me quedé ahí un tiempo hablando con mi mamá, despidiéndome de ella, y me fui. Me fui a la calle, estuve dos días en la calle, tres días, no tenía dónde ir. Pues quien podía me regalaba algo de comer, un vaso de agua, pero en realidad, pues no. Estaba sola, estaba en la calle. No sé quién contactó a la señora Ernestina, alguien le dijo que me habían visto en la calle, y pues ella se dio a la tarea de buscarme. En una ocasión yo estaba sentada en un parque, en una banca, y vi a la señora Ernestina que venía caminando hacia mí. Sentí mucha pena, sentí mucha pena que me viera en esa situación. Ella me dijo que porque yo no la había buscado, si yo sabía que mi mamá y yo siempre habíamos sido como parte de su familia, siempre nos trató bien, siempre nos abrió las puertas de su casa. Y pues me dijo que me fuera con ella, me ofreció irme con ella, irme a su casa, y pues acepté porque no tenía otro lugar a dónde ir. Llegamos a su casa, le agradezco mucho a la señora Ernestina que me haya abierto las puertas de su casa, que me haya brindado la confianza. Pero todo esto empezó a cambiar, Gaby, todo esto empezó a cambiar, me empecé a sentir discriminada hace un tiempo por la señora Ernestina, me empezó a tratar muy mal. Llegó al grado de... bueno, antes ella nunca me contaba la comida, nunca me limitaba a nada, me decía que yo era como parte de su familia, que yo podía tomar lo que yo gustara, me bañaba ahí, tenía mi recámara ahí, todo, ¿no? Entonces, este... pues la señora cambió, cambió a raíz de dos motivos. El primero fue que en una ocasión ella me pidió que tirara una bolsa de ropa que ella había sacado, la tenía en su recámara, y pues me pidió que la tirara, que la tirara, que la regalara, que le hiciera lo que yo quisiera. Estuvo la ropa dos, tres días en el patio de la casa, y pues se me hizo fácil abrirla, abrirla, ver la ropa que había. La señora siempre ha vestido muy bonito, entonces pues yo vi ahí unas prendas que me gustaron, las saqué, me las probé, me gustaron, me las puse, y se me ocurrió tomarme unas fotografías dentro de la casa de la señora, en su recámara. Me tomé unas fotografías ahí, y una de esas fotografías yo las subí a redes sociales, a mis redes. Pues la señora se molestó mucho, lo tomó a mal, me dijo que por qué defraudaba su confianza de esa manera. La señora, es que sabes qué, perdón Maribel, pero el hogar de uno es nuestro santuario, y es algo bien delicado. Entonces, si ella, o sea, si tú querías, número uno, ella te dijo que hicieras con esa bolsa de ropa lo que quisieras, pero yo le habría dicho a ella, oiga, señora, ¿sabe qué? Fíjese que abrí la bolsa, me gustó tal, me lo puedo quedar de entrada, eso hubiera hecho yo. Y segundo, te tomaste una foto en su recámara, y la subiste a redes sociales. Yo entiendo que... Tú no sabes si la señora, o sea, no le gusta que suban fotos de su casa, si ella misma no lo hace, es bien delicado que tú lo hagas, ¿me explico? O sea, entiendo que se haya enojado, por supuesto que entiendo que se haya enojado. Pues, mira Gaby, la verdad, este, ¿no lo hice con una mala intención? No, yo sé que no, yo sé que no, pero quiero que pienses en eso, porque si no estuvo bien, la realidad es que no estuvo bien lo que hiciste, ¿ok? Ahorita me tengo que ir a una recomendación comercial, pero regresando, me terminas de contar, y me dices, finalmente, por qué sientes que te está discriminando, ¿ok? Sí, gracias. Bueno, muy delicado eso. Al trabajar como empleada doméstica, se puede llegar a ser parte de la familia, sí. Pero cuando una de las partes abusa, se llenan de situaciones incómodas, al grado de no poder seguir con esta convivencia, o al menos de manera sana. Si mi empleada doméstica traiciona mi confianza, pues es como un vaso que se rompe, ya se rompió la confianza, no se recupera. Si mi empleada doméstica traicionaría mi confianza, yo hablaría con ella para ver qué es lo que la motivó a realizar cierto acto, y dependiendo del tipo de situación, es como tomaría la decisión, si se merece una oportunidad, o en su caso, darle las gracias. Si mi empleada doméstica traiciona mi confianza, simplemente le diría adiós, la despediría, le daría las gracias, y punto. Pues es una situación bien difícil y bien complicada, porque independientemente que sea una relación entre empleador y empleado, o sea una situación entre madre, hijo, padre, hijo, amigos, lo que sea, cuando la confianza se pierde, es bien difícil recuperarlo. Bueno, esa es la realidad. Y bueno, Maribel, yo entiendo el que ella se haya molestado por eso, porque te tomaste una foto en su recámara con su ropa puesta y la subiste a redes sociales. Pero bueno, ¿qué más sientes? ¿Por qué sientes que te está discriminando? Cuando tú subes esa foto, ¿qué sucedió? Mira, Gaby, cuando ella la ve en redes sociales, pues sí, explotó, se enojó muchísimo, me dijo que por qué traicionaba su confianza de esa manera cuando ella me había abierto las puertas de su casa. Y pues yo lo entiendo, o sea, en realidad no lo hice con una mala intención, pero yo creo que ese no es el motivo por el que la señora empezó a actuar así. Mira, Gaby, hace dos meses aproximadamente, la señora llegó a su casa y me encontró con su hijo dándonos un beso. Su hijo y yo tenemos dos, tres meses de relación aproximadamente. Empezamos pues a platicar, a contarnos cosas y pues las cosas se fueron dando solas. Llegó la señora, nos vio, se molestó muchísimo, se puso muy intensa, a mí me empezó a gritar muy feo que cómo era posible que yo me metiera con su hijo, que yo hubiera hecho eso después de que ella me abrió las puertas de su casa, después de que me trató como a una hija. Y pues yo lo entiendo, pero las cosas se dieron solas, Gaby. Yo nunca busqué eso. El que me insinuaba y el que me buscaba era su hijo. Y pues me sentía muy sola, no salía, sentía que nadie me escuchaba, no platicaba con nadie. Mi único amigo era Sergio. Bueno, yo puedo entender eso, que las cosas se dieran solas, pero lo que no entiendo es que tú no sepas que tú mereces respeto. Mereces respeto, mereces que si bien empiezas una relación con alguien que esa persona quiere contigo, que realmente te quiere, pues que te presuman, que te presenten, no que te tengan escondidas. Y yo como madre, si llego a mi casa y encuentro a mi hijo besándose con la niña a la que yo le abrí las puertas de mi casa y que la traté y la veo como una hija también, pues quizás no fue la forma, pero yo también me habría enojado. Me habría sacado de dónde, oye, ¿qué está pasando? Sí, pues yo quería hacer las cosas bien. O sea, respeten la casa, me explico, o sea, respétenme la cara. ¿No? O sea, también ponte a pensar en eso. Bueno, yo quiero conocer a Ernestina y escuchar su versión de los hechos. Vamos a conocer a Ernestina. Maribel está equivocada. Ella debe ocupar el lugar que le corresponde. No es posible que haya abusado así de mi confianza. Hola, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Perdón, pero explícame una cosa. Dime. Ella debe ocupar el lugar que le corresponde, pues ¿cuál es ese lugar? Como empleada. Es mi empleada. La verdad, no sé por qué dice que la discriminó, Gaby. Siempre la he tratado como de la familia. Cuando se quedó sola, yo le abrí las puertas de mi casa. Yo la recibí. Nunca la hice menos. Siempre la traté como un miembro más de la familia. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué entonces ahora se cambia a decir que es mi empleada? Porque creo yo, bueno, no creo más bien, ella abusó de mi confianza. Te cuento, Gaby. Ella se tomó unas fotos en mi recámara y las subió a las redes sociales. Me lo dijo y sí le dije. O sea, eso está mal. Así es. Ni yo lo hago, Gaby. Tú sabes cómo está ahorita la delincuencia. Entonces, exponer así mi casa, a mí se me hizo una falta de respeto. Sí, eso lo entiendo. Así es. Lo entiendo. Entonces, yo lo que vi fue eso, que ella me traicionó. Me sentí traicionada. Ahora, eso no es lo peor, Gaby. Lo peor es que en una ocasión, bueno, yo siempre a ella siempre la dejaba sola en la casa. Nunca le andaba checando qué comía, qué hacía, nada. Y un día llego a mi casa, que es tu casa, y entro a la cocina y la encuentro besándose con mi hijo. A los dos los regañé, les hice ver que no estaba bien. Pero a mí me trató muy feo, señora. ¿Cómo me empezó a tratar después de todo eso? Sí, sí. Me empezó a esconder la comida. Sí, Maribel. Entonces, porque se besó con tu hijo, tú le empezaste a racionar la comida, esconder la comida, no entiendo. No le raciono la comida, nunca se la he contado. Marcaba los blanquillos con un plumón para que ella supiera si yo agarraba. Eso tiene una explicación, Maribel. Se paraba el pan y las tortillas para que yo no tomara nada, me escondía las cosas, ya no me dejaba hacer nada. Eso tiene una explicación. Lo de los blanquillos, yo tomé la opción de marcarlos porque yo padezco colesterol alto y he visto que hemos estado consumiendo muchos blanquillos. Entonces, yo los marqué para ver qué tanto estábamos consumiendo. No era para contarnos que ella estaba consumiendo. Pero eso usted no lo hacía antes, señora. Lo empezó a hacer cuando se enteró de eso, hace dos meses. Sí, porque yo me di cuenta que estaba alta de mi colesterol, por eso. Y las tortillas y el pan y las cosas, porque escondía todo. Me veía usted sentada en la mesa comiendo y me decía, ya vas a comer otra vez, sabiendo que no había ni desayunado, señora. Sí, porque la verdad sí estoy muy molesta por lo que hiciste de meterte con mi hijo. Mi hijo aún está estudiando, no quiero que se distraiga de sus estudios, ya está por terminar su carrera. Pero yo no lo estaba distrayendo, yo soy la más interesada en que su hijo salga adelante, yo no quiero ver bien. Ella abusó y seguramente es... Ernestina, ¿y no te has puesto a pensar que no fue ella, que es tu hijo el que ha estado ahí atrás? Podría ser, podría ser. Yo, la verdad, no, mi hijo no me ha dicho si él fue el que inició la relación o si fue ella. Eso no me lo ha dicho mi hijo. ¿Se lo has preguntado al menos? No, no se lo he preguntado porque también estoy molesta con él. ¿Por qué a ella sí y a él no? Porque ella es la que, pues ahora sí que pasó el límite, ¿no? De él, de hecho, ha tenido algunas novias, no, no me molesta, pero... Entonces, ¿es discriminación? Siento que en esta ocasión, como Maribel está todo el tiempo ahí en la casa, ella sí lo puede distraer, ¿sí me entiendes? Entonces, no estoy de acuerdo porque... ¿Por qué tenía que meterse con mi hijo? ¿Por qué no se buscó a otra persona fuera de la casa? Es que estás hablando... Yo los crie... La estás culpando, la estás juzgando a ella todo el tiempo, sin pensar que tu hijo, como te lo dije anteriormente, quizás fue él el que la estuvo atrás de ella, el que la ha estado buscando. Piensa en eso, de verdad. De verdad, Ernestina, me voy a una recomendación comercial. Se enamoró de quien no imaginaba, de quien menos esperaba, y de quien no estaba buscando. Desde ese momento sabemos que el amor nos elige. Es él quien nos elige. ¿No? El abuso de confianza, sin duda alguna, es un tema que lastima profundamente. Te preguntaría, ¿cuántos abusos estás dispuesta a permitir antes de darte cuenta que a quien le tomas el pelo es a ti misma? Es que es tan delicada esta situación. Porque, por una parte, sí. Ay, es que me choca, aparte de decir la palabrita de una empleada doméstica, se termina convirtiendo en tu familia, en tu confidente, en tu psicóloga, o sea, en tu enfermera. Es que, bueno, nada más les voy a decir una cosa. Mis niñas, porque sí les digo mis niñas, que son dos, una es mi hermana. Eso sí, mi hermana mayor, así era fácil, así era mi hermana mayor, claro. Y la otra es mi hija mayor. O sea, y de verdad, yo no sería nadie, nadie sin ellas. O sea, y adoran a mis hijos, y yo las adoro a ellas por adorar a mis hijos. O sea, son mi familia, realmente son mi familia. Pero luego, como madre, el llegar a tu casa y encontrar a tu hijo besándose, no es que sea porque sea la palabrita de una mezcla, no. O sea, entiendo la parte, porque, ojo, con la que sea, con la que sea, encontrártelo besándose, con la que sea, pues, sí le tienes que exigir que respete la casa y que respete a la chamaca también. Porque es hombre. Ahora, estamos hablando de una niña que vive en tu casa y ahí la situación, pues, se complica más. Porque, pues... ¡Uy! Están todo el tiempo juntos, pero la onda es... Aquí el problema es que tú nada más le estás achacando todo a ella. ¿Y tu hijo qué? ¿Tú has platicado con tu hijo? Sí, también a él lo regañé. También porque... ¿Y él qué dice? Pues, él está así como rebelde, que también a raíz de que anda con ella, porque él no era así, este... Me dice así... Ah, que tiene, que la quiere. De hecho, Gaby, dice que hasta se piensa casar con ella. Bueno, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Es que... El detalle es ese. Lo que me brinca, Ernestina, es que tú dices que no la discriminas, pero todo el tiempo es que a raíz de que está con ella, entonces él es rebelde. Todo le estás achacando a ella. ¿Y él qué? Mira, ¿sabes qué? Vamos a conocer a Sergio, vamos a traer a Sergio para acá y de una vez hablar con él. ¡Sergio! Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby, ¿cómo estás? ¿Estás en tu casa? Por favor, siéntate. Ok, Sergio. ¡Qué cosa! Una situación bien delicada porque Maribel es prácticamente de tu familia, ¿no? Aquí... O sea, Maribel, ¿cuántos años lleva viviendo con ustedes? Ya tiene bastante porque llegó desde que estuvo su mamá. Desde como siete años. Más, Gaby. Más. Nosotros, mi mamá y yo vivíamos ahí antes de que mi mamá falleciera. Toda la vida. Básicamente se han criado juntos. Sí, estuvimos desde pequeños juntos. Sí, sí, sí. Son como hermanos. Y si aquí se da... Es que... Pero no somos hermanos. No, esperen, esperen. No, no, chamacos, no. Ciertamente no son hermanos, pero escuchen bien esto. Si aquí se da una relación de pareja, ¿ok? Que luego puede que no prospere, híjole, qué incómodo para los dos. Se han puesto a pensar en qué podría pasar. Sergio, ¿qué pasó? ¿O qué pasa? Pues mira, Gaby, bien sencillo. Evidentemente, como dicen, en el amor no se manda. Pero aquí la situación fue que pasa lo de Maribel, lo de su mamá. Yo noté que Maribel siempre fue como muy callada, muy pásalo a su mamá. Entonces, pues evidentemente la convivencia diaria, yo trataba de sacarla, o sea, de entrar en una depresión, una tristeza. Los fines de semana, pues era la convivencia, los domingos el súper, que el café, que el desayunar. Entonces, llegó un momento en que, pues empezó a dar, ¿no? Empezábamos a salir de viaje como familia y no sé en qué momento se dio, ¿no? Pero se dio. Entonces... No sabes en qué momento, pero la pregunta es, ¿es atracción? ¿Es amor? ¿Es entretenimiento? ¿Por qué no respetarla? Yo los crie como hermanos. Sí la quiero. Evidentemente, sí la quiero y la convivencia diaria la dejé de ver como una amiga, porque no somos hermanos. Eso no es amor, Sergio. No, no, no somos hermanos. Primero, no somos hermanos. Que tú nos hayas criado como hermanos es muy diferente. Pero yo tengo claro que ella es mi amiga, fue mi confidente, y pues evidentemente nos agarró... Están confundidos. En un momento complicado. No, no estamos confundidos. Vamos a dejarlo hablar, por favor. Nos empezamos a querer... Pues iba conmigo a las reuniones que yo iba. De repente, pues que después del súper, que busque el cafecito y que vamos al cine y que vamos a algún lado. Pero me estás dando mucha vuelta. La verdad, no estamos hablando de amor aquí, yo creo. O si hay amor. Es lo que quiero que me conteste. Si hay cariño. Si hay cariño y si la quiero... Ay, cariño. No, pero perdón. Tú sabes que yo lo sientes. Sergio, entonces, ay, vamos a darnos cariño mientras tanto. No. No. Yo te pido, Sergio, que respetes a esta niña y que mantengas tu distancia. Porque esta relación ya afectó el entorno en el que usted está viviendo, la relación que ya tenía con tu madre, la confianza que tu madre le tenía. Sí, y ahora ya no salgo ni con confianza porque sé que están los dos en la casa. Sabrá Dios qué más hagan aparte del beso que se dan o que se dieron. Pero también pone un... Para tu hijo y Maribel, perdón. Pues para los dos. Maribel. Aquí algo bien importante es de que mi mamá en un momento dado siempre me ha querido como controlar todo. O sea, amigos, familia, mis parejas también las ha querido controlar, mi escuela, mi carrera, todo, todo, todo. Yo llego a ser una persona muy responsable y creo, creo que sí es cariño con ella. Sí la quiero, evidentemente, pues son muchos años, Gaby, son muchos años de convivencia, son muchos años de estar con ella y sí la quiero. Sí hay cierto cariño con ella. Cierto cariño. Hazme el favor. Claro que no. ¿Por qué los... ¿Por qué los... ¿Por qué los... Me escuchan, por favor? ¿No me dijiste que era un cariño, Sergio? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué a los jóvenes, a los hombres, se les hace fácil? No, es que sí, la convivencia, no, es que sí, no sé qué. Entonces, tienen una relación, andan buscando a la chamaca hasta que logran lo que quieren y luego es que, bueno, sí hay... Es que sí le tenía cierto cariño, pero... Pero yo no me hago cargo. Es que yo no te dije que te enamoraras. No, pero no, 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 señores, eso no se vale. ¿Por qué? Y también niñas, por favor, dense su lugar. ¿Cómo es posible que nada más les hablan bonito tantito, un cariñito y ya hay... Entonces, por eso, hay embarazos no deseados, por eso, luego andan llorando por todas partes porque se enamoraron mientras que el otro sentía cierto cariño y peor tantito. Luego se andan peleando por el mismo fulano, por el amor de Dios. No, no, déjense a respetar, por favor. Miren, esto nos demuestra que el abuso de confianza también se da al aprovecharnos de alguien que está en una situación vulnerable. jugar con los sentimientos de una persona es una acción de lo más vil. En eso voy de acuerdo. Uno puede estar agarrando las cosas de otra persona sin su autorización, pero tampoco uno puede ir por la vida pretendiendo a una persona, haciéndole creer que hay amor cuando no lo hay, porque, ¡ah, qué cómodo tenerla ahí a pasos de distancia! ¿No? ¡Qué cómodo! ¡No, señor! ¡No, no, 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 señor! Eso no se hace. Bueno, yo quiero invitar aquí a Adriana, la tía de Sergio, tu hermana, Ernestina. Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, cariño, muy buenas tardes. Por favor, siéntate. Y yo quiero saber, Adriana, ¿por qué tú vienes para acá? ¿Qué sabes o qué? He estado escuchando todo lo que está diciendo aquí mi hermana, se me hace molesto, vengo molesta, ¿por qué mi hermana se pone en esa actitud? Es que tú eres la tía, la tapadera, ¿no? Sí, de mi sobrino, pero también no estoy de acuerdo con todo lo que él está haciendo últimamente. ¡Ah, qué bueno! Me ha decepcionado, porque está jugando con los sentimientos de él. Si tú todo le tapas, Adriana, ¿cómo no le voy a tapar? Todo le solapas. ¿En qué momento hablas con él? ¿En qué momento le das la confianza? Siempre estoy pendiente de él. Si estuvieras al pendiente de él, ¿sabes hace cuánto ya no va a la escuela? ¿Cómo que ya no vas a la escuela, Sergio? No, no voy a la escuela, ya hace un tiempo, mamá, pero... ¿Cómo que no? ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces con el dinero, la colegiatura, el tiempo? Mamá, ya estoy harto en primera que me quieres controlar. Ya soy un adulto, mamá. Es por tu bien, Sergio. Mamá, mira, te agradezco, te agradezco que hayas hecho muchas cosas por mi vida, pero tengo límites, mamá, y ya no puedes controlar mi vida, no puedes controlar lo que haga. Ni con quién salga, mamá. Tú también viviste lo mismo. Bueno, en eso tienes razón, él es adulto, pero ¿por qué? O sea, también tú compórtate como adulto porque te estás comportando como un chamaco berrinchudo, estás afectando la vida de alguien que vive en tu casa, que se ha criado como tu hermana, que tiene la necesidad de estar bajo tu mismo techo. O sea, imagínate si ella se enamora perdidamente de ti y tú sales con que siempre no y le llevas a la nueva nube o te casas. Yo sí lo quiero, Gaby. Yo sí lo quiero. Yo sé que tú lo quieres. Es que por eso me da rabia. ¿Ves? Yo hablé hace unos días con él y él me lo dijo. ¿Qué? Él me dijo que... Yo le dije que solucionara los problemas y los conflictos que tiene con ella, con su mamá. Aquí hay algo bien importante. Y le dije... O sea, ¿te dije o no te dije? Sí, mamá. Que tenías para hablar... Te dije que le dijeras que nada más estás jugando con ella. A veces mi mamá está muy ocupada, Gaby. ¡Ah, no! Sergio, ¿cómo te estás jugando? No, 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 no. Entonces tú sabes que está jugando con ella. ¿Qué está diciendo tu tía? ¿Qué está diciendo tu tía? Porque yo le dije... Yo le dije... Soluciona los problemas que tienes entre ellas. Pero tú le sirves a tapaderas sabiendo que le está... ¿Tú eres engañando? ¿Por qué no me dijiste? Yo no iba a la escuela. Yo no sabía. Yo le dije con él hace tres días y yo le dije... ¿Qué está pasando con ti, Sergio? Si de verdad no quieres, debes de solucionar los conflictos que tienes con tu mamá. Y si no, definitivamente deja. ¿Qué es Sergio? ¿Qué es Sergio? ¿Qué es Sergio? Él y yo no teníamos conflicto. Déjala hablar. Déjate, comento. Durante mucho tiempo mi mamá me ha controlado como te estaba comentando. Y sí, obviamente, la convivencia diaria con ella pasó. Y sí, pues sí, o sea, mamá, sí soy... Sí, me gusta la fiesta, me gusta salir. Mamá, tengo... Todavía estoy joven. Y dices que estás grande, que quiero... Sí, mamá, pero déjame... Mamá, déjame mis responsabilidades. Sergio, Sergio. Por favor, mamá. Sergio. Te lo pido de favor. A que me salgas con... Sergio, ¿qué cuen nos toca Maribel en todo esto? ¿Por qué llevarte entre las patas a Maribel? Porque me encariñé con ella, Gaby. O sea, me encariñé con ella. ¿Te encariñaste o jugaste? Me encariñé, o sea, es muy poco tiempo. Sergio, ¿qué estás diciendo tu tía? Tú tía está diciendo que tú estabas jugando. La quiero, sí. Hay cierto cariño con ella también. ¿Por qué no le hacías cierto cariño? La verdad, la verdad. Dí que nada más estás jugando con ella. Sí, la quiero. Dí que nada más estás jugando con ella por darle la torre a tu mamá. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú sabías que yo te quería? Porque sabía, mamá, sabía perfectamente que no ibas a aceptar esta relación. Yo lo sabía. ¿Y yo qué culpa tengo, Sergio? Escúchame algo, Sergio. Una pregunta. Tú sabías que esto iba a molestar a tu mamá. Entonces, por eso tú decidiste, ah, como yo quiero fregar a mi mamá porque no me dejan paz, entonces ahora yo voy a andar con ella para fregar a mi mamá. ¿Qué culpa tiene? Viéndole inconscientemente, pues sí, 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 fue así. Ah, Sergio. Sí, fue así. O sea, entonces todo lo que decía solo era un juego, solo era para molestar a tu mamá. Discúlpeme. Tú viste cómo se comportó tu mamá, tu mamá. No hiciste nada. Tengo que ser yo. Ahora lo de la escuela, Sergio. Tú decías que ibas a hablar con tu mamá. A ver, ni siquiera sabes que me gusta. No sabes ni siquiera. De verdad. Tú estás estudiando lo que te va a servir para manejar los negocios de la familia. Para ti, no para mí. Ernestina. Dime, Gabi. ¿Te has dado cuenta de algo? Que aquí Maribel es la víctima. Sí, ahorita me estoy dando cuenta. Ahorita me estoy dando cuenta, pero también ella... Yo sé que es juro. No, también ella... También ella vio la oportunidad de quedarse con mi hijo. Usted sabe que yo nunca he sido... De quedarse en una buena posición. Con lo que usted me pagaba, yo he estado ahorrando para estudiar. Ni siquiera le acepté la escuela a usted porque yo quiero salir adelante por mis propios medios. Y no se vale que usted me trate así, sabiendo cómo es su hijo. Ay, discúlpame, Sergio. Perdóname. Discúlpame. Ay, sí te perdono, ¿no? Un momento en que tú estás mal, yo también y pasó. Vas por la vida y jugando con los sentimientos de las personas para decirles que... Ni modo. O sea, no estoy tan bien. ¿Qué te pasa? O sea, no estoy bien. No, Sergio. Discúlpame. No debes hacer eso, Sergio. Mira, qué horror. Ya, ya. Qué horror esto. Yo tengo... Bueno, si me quedo así, vamos a hacer... Yo no sé, necesitaría cinco horas de programa y no lo tengo. Entonces, Maribel, yo creo que lo mejor que puedes hacer es sí independizarte de esta familia. Qué bueno, qué bueno que has venido ahorrando precisamente para poder estudiar y salirte aquí independizando. Yo lo iba a hacer, Gaby. Yo me iba a ir y él me dijo que no. Escúchame, Maribel. Yo, siendo tú, no paso una noche más bajo el techo de esta familia. Y si tú quieres, nosotros te ofrecemos albergue temporal en lo que tú organizas tu vida, consigues un nuevo empleo e inicias una nueva vida. Con muchísimo gusto y con muchísimo amor lo vamos a hacer. Pero, de verdad, no te quedes un segundo más en esa casa. Y da carpetazo. Y gracias, sí, siempre tienes que estar agradecida con ella, con lo que hicieron por ti, pero hasta aquí. Hasta aquí. No puede ser. Porque tú te tienes que dar a respetar. De verdad no puede ser. Y tú tienes que tener amor propio, porque ni la mamá, ni la tía, ni el hijo. La mamá que te culpa a ti de todas las idioteces que hace el hijo. ¿Ok? Y luego la tía que le sirve de tapadera sabiendo que lo único que estaba haciendo era jugando contigo. Ah, no, pues qué bueno que la quieran como una hija, como parte de la familia. Qué bueno. Y luego, y luego, este. Este es cuando hay cierto, cierto cariño. Y eso que, Rastina, te lo debes sacar la propia. Rastina, porque que no se te olvide que tú fuiste empleada doméstica. Sí, no se me olvida, Gaby. Yo me superé, yo llegué a la posición que estoy. Pues parece que así se te olvidó. Pero es que en realidad yo no estaba molesta con ella porque fuera la empleada, sino porque abusó de la confianza que yo le di. Al no respetar a mi hijo. Y tu hijo estaba abusando del cariño y del estado vulnerable en que esta niña se encontraba. Sí, ahora me acabo de enterar. No, se acabó de enterar de eso. Por favor, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo ayudamos a Maribel? Ahora, abogado. ¿Será posible que esta niña pueda ser merecedora de una indemnización de algo? Claro, Gaby. Recordemos que una relación de trabajo no es ni caridad ni, bueno, nada más. Hay como reglas. Ni por cariño. Exacto, ni esclavitud, ¿no? Tampoco, no están obligados a nada que no quieran. La ley establece reglas muy claras y el tema de meterse con empleados en general de cualquier tipo puede interpretarse como acoso. Y, bueno, hay efectivamente causales en ambos lados que podrían afectar su relación laboral. Hay un conflicto de intereses grave. Bueno, pero al terminar, o sea, si ellos deciden terminar esta relación laboral, que yo creo que sí, esta niña sí la tienen que indemnizar, ¿no? Pues, bueno, como te digo, de ambas partes hay creo que un poco de responsabilidad porque ella ha faltado la probidad, digamos, que tiene con su empleadora, digamos, en términos de lo que sucedió, por los ataques a la privacidad, a la intimidad. Sin embargo, pues, bueno, en el mismo sentido, ella podría reclamar alguna especie de acoso, por ejemplo. Ok. Como en cualquier otro. Por supuesto. Ahora, ¿tú me podrías apoyar para que esta niña a partir de ya no tenga que vivir ni un segundo más bajo el techo de esta gente y, no sé, llevarla a tu clínica o ver dónde la llevamos para que, uno, para que le des terapia, dos, para darle albergue y que ella ya pueda encaminar su vida y independizarse y salir adelante como es lo que ella quiere? Claro, Gaby, es urgente. Es urgente, dado que en este momento ella se encuentra en algo que se llama, se le conoce como indefensión aprendida. No se sabe defender, no tiene recursos internos, no tiene habilidades sociales. Lo poquito que se le dé para ella es deslumbrante. La necesitamos ayudar profundamente. Y hay muchas cosas que tienen en común tanto Madre y Maribel tienen más en común de lo que creen. Las dos le facilitan la vida a Sergio, las dos son personas que le ponen todo cómodo, que se toman el pelo a sí mismas y, por supuesto, que él sabe perfectamente cómo manejarlas a las dos para salir él... Beneficiado. Exacto. Ventajoso. Ventajoso. Ok. ¿Cuento con tu ayuda? Por supuesto, cuentas con ella. Ok, gracias. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, Maribel, tú ya lo escuchaste. Por parte de nosotros tienes todo el apoyo. Gracias, Gaby. Y yo sí te diría, salte de ahí. Salte de ahí. Toma la ayuda, toma la ayuda que te estamos ofreciendo. Y si tú me lo permites esta misma noche, tú quedas bajo nuestra protección. Gracias, Gaby. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Usted tiene toda una vida por delante. Esta preciosa. Con esto me despido. Gracias.